Bueno, pues vamos a hacer la última poesía con la traducción, no con la traducción, sí, de Rizita. ¿Qué lorito es el que más? ¿Qué bonito es el que más? ¿Qué lorito es la vida de los hijos? ¿Qué bonito también de los hijos? ¿Qué lorito? Este camino vaya a llorar, penales ya, hijo. Este camino vaya a llorar, penales, ví, 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 en el camino. La gente buena que es Genia Vivera, la gente mala no quiero ver. Llorando por las arenas a mi niño le diría, papá. Casi Dios no, señor. Casi Dios no me lo diga. Pero si tengo que reírme, se lo tengo que cogerme. El papá se lo va a tirar hasta aquí. Casi Dios, vale. ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Qué lorito es el camino? ¿Qué bonito es el camino? ¿Qué lorito? Ah, lorito, lorito. ¿Qué lorito? ¿Qué lorito es el camino? ¿Qué lorito es el camino? ¿Qué bonito es el camino? ¿Qué lorito es el espinares? ¿Qué bonito es el espinares? Huele a limones. Huele a limones. Este es acuto que se enoyó y este parito, anano. Este es acuto, que se enoyó, que bonito es el pantano. Llora, niña mía. Llora, niña mía. La vida y el oído está en bote. La vida y el oído está en bote. La vida y el oído está en bote. Está en el monte. Toda la gente va a jorovera. Toda la gente está llorando de verla. Uno viene pena y otro en arería. Otro está en la arena y otro en la ferretería. Mira, mira, oigo, ¿estás allí? Mira, viene el oído está allí. No hay nadie a verla. ¿Quién va a ver contigo allí? No hay nadie a verla. Claro, nadie contigo. ¿Quién va a ver? No hay nadie a verla. ¿Quién va a ver contigo? No hay nadie a verla. 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 Yo me voy a ver a ella. Yo me voy a ver a ella. ¿Y cómo no voy a ir? Entrando gitano en morilla. Tiro él a punto. Tira el capote. Y ve a Montenio, para mí. Tiro a Montenio, para mí. Ale, ale. ¡Coyá! ¡Coyá! ¡Balga palabra, Jesús! ¡Balga palabra! ¡Eso, no me va a caír, Señor! ¡Es que tenga que arrepentir con él! ¡Eso, no me ha llegado ahí, a favor! He pasado una noche estupenda. Pero te puedo asegurar que no ha sido precisamente esta. Aquí, el vagamundo. ¡Coyá! 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 ¡Coyá!